Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy es para invitarlos a un curso en pista y una clínica de manejo El curso en pista es para motos de alta cilindrada Esto es el sábado 3 de noviembre en el Autódromo de Toluquilla en Guadalajara amigos Esto a partir de las 9 de la mañana Y para los que tienen motos de baja cilindrada se va a hacer un curso de manejo el domingo 4 de noviembre a las 9 de la mañana también Se les va a enseñar desde como tomar una curva, como frenar, como ponerse en posición racing Esto para todos los que quieran aprender más de como ser un piloto amigos Todos los cursos se van a dar por pilotos profesionales Para los que quieran inscribirse tienen que llamar al 55 69 62 59 62 O al correo que está aquí abajo Los costos, cuáles son los costos amigos Para los de alta cilindrada el día 3 es de 1900 para cualquier marca Pero si tú tienes una moto Suzuki solo te va a costar 1450 pesos Y para el día domingo para los de baja cilindrada va a costar solamente 950 pesos para cualquier marca Y si tienes una moto Suzuki 500 pesos Esto amigos está súper súper barato Realmente les recomiendo que tomen un curso de estos Y no lo van a encontrar a un precio más barato en otro lado Todo esto es recuerden por pilotos profesionales amigos Entonces les recomiendo que tomen este curso Yo espero estar ahí con ustedes No olviden que si quieren inscribirse llamar o mandar el correo Así que pues bueno nos vemos este fin de semana Y nos vemos en el siguiente video Bye